¿Qué te dije? Excelente. Yo te dije que era la mejor escena post créditos en la historia. Sí, de hecho fue. Bueno, pues, estamos saliendo de la película que tal. Increíble. Muy buena, pero no vi la escena post crédito. ¿Qué pasa? No te la puedo platicar. No, 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 qué peliculón. Bueno, ¿y tú qué opinas? No, increíble, increíble. Mira. Es la segunda vez que la veo. Espera, déjame la limpio de titular. Y la segunda vez ya le agarré muchas más cosas que no había visto en la primera. Increíble, increíble, increíble. Increíble, increíble, increíble. Definitivo. Yo también déjame entrevistar a Raz aquí. Verla. Increíble, creo que despejaron muchísimas dudas. Las escenas post créditos después de 18 años creo que... No te puedo explicar, pero es... Ya quiero que venga la siguiente. Ahora, algo importante. La escena post crédito... Creo que es algo que nadie espera. Como te dije, era la mejor de la historia. Nadie espera. Nadie espera. ¿Va? Muy bien, compadre. Jacinto. Estamos saliendo de la premier de prensa de Infinity War. Sí, oye, así la piel chinita. O sea, la piel chinita. Juan Ramón tenía razón. Te dice que estaba increíble. La escena post créditos es la mejor escena post créditos. Sí, de hecho, si vinieron a esta función, yo fui el que grita al final porque luego, luego me di cuenta. O sea, excelente. ¿Ya vieron todos? ¿Ya viste? ¿Ya tomaste tu gorra y tu playera? Todos traemos gorra y playera referente a la movie. ¿Tú tienes que venir? No, me cuestioné. Sobre todo el final. Está muy chido el final. ¡Yo sí lloré! Yo creo que puedes venir a verla sin necesidad de estar como que muy empapado de la historia. Sin haber visto las demás. Definitivo. Acabamos de salir de la función de la premier de prensa. Ya está empezando a entrar la gente a la premier. Está empezando a entrar la gente a la premier de Infinity War de los Avengers. Definitivamente el momento cinematográfico que hemos esperado por más de 10 años. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de verla. Y la segunda vez que la vi, también me volvió loco. O sea, está impresionantemente buena. Aquí está la raza haciendo fila desde temprano. ¡Tenemos un Spider-Man aquí! Saluda Spider-Man. Es todo. Excelente. Está la raza haciendo fila desde temprano. Nosotros ya salimos de la premier. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena, Spider-Man. Spider-Man, está increíble. Quédate por favor a la escena post-créditos. Drax, te tienes que quedar a la escena post-créditos. Bueno, no se les voy a contar, pero aquí está todo el mundo. Mira su playera de Spider-Man. Excelente. Es todo. Muy bien. Compadre, tienes que verla. Está increíble la película. Increíble. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Viene saliendo toda la raza de prensa. La verdad es que es impresionante. ¿Cómo viste, Alberto? Está bruta. Está bruta. Estoy en shock todavía, ¿eh? No sé qué vaya a pasar en la segunda película. Estoy en shock. Gracias, compadre. Lalo Elizondo. Compadre. Tienen que... Mira cómo está aquí. Ya los grabé. Ya los grabé. Está buenísimo esto. No se la pueden perder. Muy chido. Quédense hasta después de los créditos. Es que nadie se queda. Nadie se queda. Quédense hasta el final. Vale la pena. Yo sé que hoy van a salir muy de madrugada, pero quédense después de los créditos. Se van a llevar una sorpresa maravillosa. ¿Crees que llegue a desbancar a las películas más taquilleras? ¿Avatar y esas ondas? Sí. Pues, mira, compadre. Sí. Mira. Son casi las 12 de la noche y está este chongo. En su estreno no recuerdo que haya tenido una onda así. Es que desde el punto de vista de marketing nos estuvieron preparando 10 años para esto. Imagínate. 10 años. 10 años. Déjame le pregunto algo bien rápido, compadre. Compadre, ¿cómo estás? Increíble. Fascinado. ¿Qué te puedo decir? Excelente. Estoy muy emocionado. Muy emocionado. ¿La vendrías a ver otra vez? Necesito. Necesito verla otra vez. Definitivo. Muy bien. ¿Te gustó, Chiquiringa? ¿Te gustó? No, me quedé anonadado, estupefacto, atónito, obnubilado, perplejo. ¿Qué esperas? No, no, no. ¿Qué es película? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, no, no. No sé cómo lo van a resolver, pero está increíble. ¿Cuánto vamos a esperar? Híjole, compadre. Como un año, más o menos. Si Ant-Man faltaría ver qué pasa en Ant-Man, que es la que sigue. Exacto. Pero bueno. Suerte, compadre. Estamos con la adrenalina todavía emocionados y yo creo que unos días más y venimos. Nada más está abierta oportunidad y aquí vamos a estar otra vez. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias. Igual, comadrita. ¿Cómo estás? ¿Apenas vas a entrar? Vengo a saludarte. ¿Cómo estás? No sabes qué buena película. Me imagino que sí. Buenísimo. Estoy esperando muertes. Muchas muertes. No te la voy a contar. Dice que está esperando muchas muertes, mi comadre. Muchas. Muchas. No les platiques. Estamos transmitiendo simultáneo en Desalados. Y tú estás transmitiendo en Live de Lado Elizondo. Que el domingo no se vayan a perder. Ah, no se pierdan el concierto de Tatiana el domingo. Está preguntando Edgar Eduardo en qué película. Ay, Diosito. No, de ver. Capulina contra las momias. Está en premier ahorita. Acabamos de salir de la premier de los Avengers Infinity War. Yo te puse Avatar por andar platicando contigo. Qué buena película. Por andar. Impresionante. Por andar. Estábamos platicando ahorita de Avatar. De que si rompía o no récord. Y a la descripción del video le puse Avatar. Ahorita le cambia. Ahorita le cambia. Ya que la termines publicar le cambia. Sí. Oye, bueno, pues. Tienen que venir a verla. Ya no creo que haya boletos. Para ahorita es para las personas. Para hoy no, pero mañana sí. Mañana, yo creo que desde las 10, 11 de la mañana van a poder venir a verla. Y verla varias veces. Está bueno. Tú ya la viste dos. Ya dos. Espero que mañana sea la tercera. Dale tu live mientras entrevisto. Mr. Geek. Qué bruto, güey. Cine Geek. No lo puedo creer, güey. No, güey. Está, está, está muy buena. Está muy buena la película. La verdad, este... Por ahí casi me ahogo, güey. Cuando sale un personaje que no pensaba nunca volverlo a ver en las películas de Marvel. Yo creo que, ¿qué acaba de pasar? Por ahí te da muchas sorpresas esta producción. Está divertida, entretenida. Y tiene sus momentos emotivos. Yo creo que aquí rompe Marvel un poco de todas las reglas que ellos mismos habían establecido. Definitivo. En sus películas pasadas. Yo creo que fue una sabia lección de Disney. Escoger a los hermanos Ross hicieron un trabajo sensacional. Claro, claro. ¿Y viste el guiño ahí que pusieron unas escenas de Arrested Development? Aquí en esta película no lo noté. Sí. O sea, lo sé en Civil War, pero aquí no me di cuenta de esto. Tendré que checarlo más adelante porque... Yo me tardé dos veces. Ya la segunda vez que la vi, ya la chequé. Sí, no, son maravillosos directores. Que vengan a ver Infinity War, por favor. Claro que sí. Vengan aquí a Cinépolis a ver Infinity War porque está muy buena. Hay que esperar y falta un año para ver la otra. A ver si en Ant-Man descubren algo. Sí. A ver si en Ant-Man y Wasp se descubren algo. Tiene que haber algo. Sí, tiene que haber algo por ahí. Pero se me hace... Bueno, no. Ya estuve a punto de explotar algo, pero no puedo. La cosa, solo como dato, en los vasos que hay aquí a la venta de Thanos, Thanos es rosa. Y en la película es más Barney. Es más, fíjate, algo muy importante de Thanos, que me gustó aquí, es que es un villano profundo. Es alguien que está tratando de hacer para él las cosas bien. Que cree que está bien. Él cree que está bien y esto es lo que hace a los mejores villanos, que tengan alguna convicción. Pues Barbader. A ver. O sea, mis respetos, qué peliculón acabamos de ver. Me gustó mucho que hicieran eso, que no fuera simplemente muajaja. Recomendadísima. Y aparte, son 10 años de mercadotecnia. 18 películas en un lapso de 10 años nos prepararon para este momento. Claro, claro. Y vale la pena, y vale la pena. Y te quedas esperando la segunda parte. Y que creo que es importante para una primera parte que te deje con estas ganas de ver lo que sigue. Muchas gracias, compadre. Muy recomendada Infinity War de los Avengers. Para que la vengan a ver, está sensacional. Hombre Araña. Capitán América. Saludos. Compadre. Qué bárbaro. Está extraordinariamente... Está insuperable el suspenso. Insuperable, güey. Muy bien fotografiada. La música sensacional. Las actuaciones de primera. Oye, es que el casting, o sea, tener a todos juntos, a todo el universo Marvel, o sea, de esa manera. Y la forma en la cual manejan una trama que te dejan un año en suspenso. Nomás les digo eso. Muchas gracias, compadre. Descansa, que tienes noti mañana temprano. Saludotes. Qué buena película acabamos de ver. Buena o no está buena. Lentísima. Estuvo muy buena. Increíble. Vuelveme otra vez. Eso. ¿Te gustó, comadre? Buenísima. Muy bien. Pues aquí está todavía la raza haciendo fila para entrar a la función de medianoche. Nomás solo como dato hay funciones vendidas hasta las 3 de la mañana. Y mañana continuarán los esfuerzos de cine. Continuarán hasta las 10 de la mañana empiezan los demás. Estoy esperando mi turno para decir mi reseña, compadre. Carnal, buenísima. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Recomendarías? Definitivamente sí. Eso. Spider Chica. ¿Qué tal? Con su vaso de Hulk. Obvio, claro. ¿Te gustó o no te gustó? No, buenísima. Pero ya, yo quiero que salgan las segundas. Estoy vuelta loca por verla. Yo no creo que nos puedan dejar un año en suspenso para ver qué pasó. Vamos a sufrir un año. Claro, es súper evidente. Un año. Muy bien. Muchas gracias. ¿Les gustó? Sí. Demasiado, sí. Excelente. Ellos son ya generación Marvel. Yo soy generación Star Wars. Para mí, esta película es el equivalente al Imperio Contra Ataca a Star Wars. Así de buena me gustó. ¿Tanto? ¿Tanto así? No, pues sí. Muchas gracias. Déjame acercarme aquí. Perfecto. A ver, mi vida también. ¿Te gustó? Sí, cómo no. ¿Me recomiendas? Sí, está muy padre. Tiene mucha, mucha hora, muchos gags cómicos. Está padre para los niños. Trae a tus niños. Está muy chida. Van a disfrutarla. Con todo y lo fuerte que está. Fíjate que sí hay cosas muy fuertes, pero también le quisieron como meter esas cosas simpaticillas con los otros que se encuentran en las naves. No me gustó mucho la revoltura y lo del final. Pero bueno, no les spoileamos. Para mí fue lo mejor. Sí. Bueno, pues aquí estoy haciendo fila para pasar a dar mi comentario. Para la raza que nos está viendo en Desvelados, impresionantemente bien hecha la película Infinity War. Tienen que venir a ver la reunión de todos los personajes. A cada uno le dieron su lugar. Es una verdadera montaña rusa. Verdadera montaña rusa de emociones. Impresionante el trabajo de los hermanos Ross. Mis respetos. Muy bien. Sí o no. Sí, increíble la película. Diez años de espera valieron la pena totalmente. Y te enganchan desde... O sea, ¿te acuerdas de Iron Man 1 9 y todas las películas que han pasado? Claro que sí vale mucho la pena que vengan. Muchas gracias que pare. Vamos contigo, mi buen. Sí, pues bueno, vamos a aprovechar que estamos en vivo. Yo no soy bueno. Yo no soy bueno. Estos pisos van lavando. Graba, graba, graba. ¿Cómo dices? No soy bueno, dime. Dime qué opinas de esta primera parte. Bueno, fíjate que yo no era muy fan del universo de Marvel. Yo empecé a leer los cómics a raíz de Iron Man 2, Iron Man 3, más o menos. El cómic real. El cómic real y todas las novelas gráficas ilustradas. Ahí empecé más o menos a investigar el universo de Marvel. Y la verdad es que yo soy más fan de Star Wars. Pero para mí esta, si vamos a comparar universos, es el Imperio de Mortal Kombat. Ya que lo acabo de decir ahorita en mi transmisión de Desvelados, para mí es el Imperio de Mortal Kombat. Mi respeto para esta película, para los hermanos Ross, el trabajo que hizo Disney no nada más de mercadotecnia, sino presentarnos en los avances, cosas que no vienen en la película, como ya lo habían hecho con Rogue One y con The Force Awakens. No nada más generos de mormos, sino las especulaciones y las teorías que al final del día nos presentan otra cosa. La tienes que venir a ver, la fotografía es sensacional, las actuaciones memorables, la música increíble, la historia, la historia de tiempos y los giros, impresionante. La tienen que venir a ver, la interacción de los personajes es sensacional. Y la verdad es que agradezco a la gente de Disney que le hayan dado la confianza a los hermanos Ross, tanto a Joseph Vincent Ross como a Anthony Ross. ¿Por qué ellos, que venían de ganar un Emmy por Universal Development y otras series de televisión, hacen Capitán América, El Soldado del Invierno, y luego hacen Capitán América, Civil War, y se nota la importancia perponderante que le dan tanto a Capitán América como a Iron Man? Mi respeto, qué buena película, la unión de los poderes de todos, y al final, como dice Capitán América, tenemos que lograrlo juntos. Yo creo que ya tenemos quién es tu personaje favorito, seguramente es Capitán América. Es Obi-Wan Kenobi, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡De esta película! Sí, claro. De esta sala, estoy entre Capitán América y Tony Stark. Ok. Y, este, ¿quién? ¿Quién es tu villano favorito de todos los trinos? La verdad es que, mira, trabajaron muy bien el personaje de Thanos, porque él no se considera a sí mismo un villano. Y los grandes villanos de las películas, desde Kubrick, pasando por todos los grandes directores, hasta Scorsese, tienen ese conflicto interno que no saben si lo que están haciendo verdaderamente es el bien o es el malo. O sea, los villanos de la saga de Nolan, de Batman, ¿te acuerdan? Haz de cuenta, están justificando... Una acción. Una acción, pensando que están haciendo el bien con el team. Impresionante. La verdad es que la actuación y el motion capture que le hacen a Brolin... Ah, Just Brolin, ajá. Impresionante. Solo como dato, lo vuelvo a repetir en la transmisión de los lados, los vasos que venden en Cinépolis de ese color no están, ¿eh? Solo como dato. No es púrpura, vermelho, magenta, claro. No, no es, ¿ok? Eso es de la magia de Siria. Sí, sí, la verdad es que les falló un poquito, se les acabó el tóner a los vasos. Pero bueno, vengan a ver la película, increíble. Es la segunda vez que la veo, mañana me la viento por tercera vez con toda la familia. Tenía que estar seguro que podían mis hijas verlos. Entonces, una cosa, mi niña, la chica de 11 años, Miranda, se aventó durante este mes todas las películas. ¡Wow! ¡Un challenge completo! Todo, completo. ¡Wow! Y su percepción del universo es, ¿sabes qué? No me gustó la de... era de Ultron y no me gustó la de Dark World Deco. Ajá, claro. Pero todo eso me encantaron. ¡Wow! Entonces, este, muy recomendable para la familia. Mi recomendación sería de nueve años, diez años en adelante. Por supuesto, es mi opinión. Y puedo estar equivocado. ¿De cinco estrellas cuántas le das? 15. ¿15 estrellas? Así de plano. ¡Pues siempre dices eso, Juanma! Sí, no, 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 no. No, porque te dije, te dije, mira, te lo dije con el rey de Wakanda, te lo dije con Pantera Negra. Te dije, mira, es una buena película, entretiene, va a ser la más taquillera de Marvel porque incluye a otros personajes, pero la música es excepcional, está muy bien actuada, le faltan los efectos, pero creo, creo que desde el punto de vista historia le faltaba. Sin embargo, va a ser la más taquillera. Y no me equivocé, no me equivocé, pero sí te dije, no es mi favorita. Esta se lleva a todas las de Marvel de calle, a todas. Véngalas a ver. Venga, ver, Infinity War, gracias, Juan Ramón. Infinity War, vale mucho la pena. Ánimo. Gracias. Felicidades a toda la gente de Disney. De veras, qué buen trabajo hicieron. Marketing, toda la publicidad, los guiños, los easter eggs que escondieron. Increíblemente bien hecha. Pues la raza sigue haciendo fila para entrar, para entrar a ver la premiere de Infinity War. Ahí voy, ahí voy. Siguen haciendo fila para entrar a ver Infinity War. Hay mucha raza que vino disfrazada. Ahí hay una camiseta del Capitán América, ahí hay una camiseta de los Avengers, otra de Iron Man. Y bueno, pues esta es una fiesta, la fiesta del cine. En serio, raza, vénganla a ver una, dos o tres veces. Mi respeto. Muy buena película. Bueno, pues vámonos. Este, voy a despedir la transmisión desde aquí. Nada más agradeciendo a toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Al Güero Ryder, a Philips Hernández. Saludos a Tampico, Tamaulipas. A la gente de Saltillo, no todos los demás se iban desvelados. A Aria Riola, Nelly Monreal Arellano, Andrés El Abuelo. Un abrazote a la banda de Tornasol. Saludos a Nelly Monreal Arellano, Aria Riola, Edgar Eduardo. Yo quiero ir a ver Infinity War, pues hay que venirla a ver. Ahora no tuve boletos de cortesía, una disculpa. Mayra Posadas, Elías Rodríguez, Nelly Valtier. El Morenito de Fuego quería venir, hombre. Pero me dio mucha pena que esta por ser función de prensa, no nos dieron lugares para más gente. Luis Elizondo, saludos. Muchas gracias. Celeste de Billón la voy a ver varias veces. Andrés Reyes, saludos. Saludos a Luis Elizondo. Vénganse a ver Infinity War. Vale mucho la pena y le quiero agradecer mucho a Magda que nos hizo el favor de invitarnos a esta función de prensa. Me despido, no sin antes recordarle a todo mundo que no se duerman y sigan viendo. Desvelados, yo crecí con ustedes, no puedo creerlo.